Dicen que los amores de verdad no existen ya Que ahora está de moda ser infiel y en realidad Yo soy de las que sueñan un amor en buena ley Así como Romeo y Julieta alguna vez Más debo confesar que del Caribe a la luna Quiero tener la fortuna de volverme a enamorar Viendo como suspiras cuando te miro y me miras Algo me dice esta noche que a los dos nos pasa igual Palabras son palabras que vuelan con el viento Me mata un sentimiento que sea de verdad No creo en las promesas se esfuman con el tiempo Yo quiero que me quieras para quererte igual Para quererte igual El diario de mi vida tiene páginas de ayer En blanco todavía que a tu lado escribiré De a poco, de a poquito el corazón me lo dirá Quizá bailando lento en un tic-tac despertará Y me quite la venda, nunca me di por vencida Vuelvo a reír y la vida parece multicolor Donde hubo fuego queda solo un montón de cenizas Que con mentiras de brisa el agua las apagó Palabras son palabras que vuelan con el viento Me mata un sentimiento que sea de verdad No creo en las promesas se esfuman con el tiempo Yo quiero que me quieras para quererte igual Para quererte igual Quiero volver a creer Sentir el alma y la piel Bajo la chimpia bailar Junto a una playa en el mar Si no, así debe ser Para intentar otra vez Lo que mil veces soñé Palabras son palabras que vuelan con el viento Me mata un sentimiento que sea de verdad No creo en las promesas se esfuman con el tiempo Yo quiero que me quieras para quererte igual Para quererte igual Para quererte igual